¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, este verano, la sequía, el reporte de la IPES para la biodiversidad y servicios ecosistémicos, los resultados fueron muy preocupantes. Alrededor de un millón de animales y plantas están en este momento amenazadas. Y hay muchas especies que ya son especies muertas caminando, que no se pueden reproducir de una manera sustentable. Un tercio del riesgo de extinción de especies apareció en los últimos 25 años. Solamente para darles una idea de la relación de la que estamos hablando. Ahora, la tasa de extinción es de 10% más alta que en los últimos 10 millones de años. De 10 a 100 veces más alta. Y esto es causado por el cambio en la Tierra y en los mares. El reporte de IPES también habla de cómo transgredimos los límites terrestres planetarios. Y como transgredimos estos límites, estamos en una transición a un nuevo estado que no sabemos cómo va a ser. Entonces, todos estos hechos que el reporte enumeró son muy negativos. Y estaba muy feliz de leer que también presentaron que también hay gente que están haciendo más cosas que la mayoría de nosotros. y que descubrieron que muchas prácticas de pueblos indígenas en comunidades locales están protegiendo la biodiversidad domesticada muy bien. Hoy, una gran proporción de la biodiversidad terrestre está en áreas cuidadas por gente indígena. Y estos ecosistemas están más intactos y están mejor cuidados y están... Entonces, tenemos ejemplos de estilos de vida que son mejores que la mayoría de nosotros. Y yo sé que la solución no va a ser fácil y no va a ser fácil llegar ahí, pero... Pero podemos ver lo que están haciendo ellos y tomarlo de ejemplo. Todo esto suena... Es un reporte global y suena como algo muy lejano, como algo en los trópicos, pero en realidad... Las especies, las amenazas a la biodiversidad están en todos lados. También en nuestra propia casa. En frente de nuestra propia casa. En verano salió un estudio de nuestros colegas en Greifald, que analizaron datos de largo tiempo, si tenemos una pérdida de biodiversidad en Europa. Entonces, se fijaron cómo cambiaba la biodiversidad de los escarabajos en Europa Central. Entre 120 años y lo que descubrieron es que el reporte sistemático muestra... que en las últimas dos décadas tenemos un gran número de reportes y de observaciones de esta gente. Realmente, el número de especies está decayendo. Un poco, está decayendo un poco, pero la pregunta es si esto es real o no. Y lo peor en este reporte es que... El número de especies que tenían más reportes también bajó. Y que el número de especies que tenían menos reportes que antes... Bueno, este tipo de base de datos de largo plazo tienen que ser interpretados y hay que interpretar estos patrones. Y no es claro si este patrón es estadísticamente significativo, pero si lo vemos un poco más... Si nos vamos más atrás y nos vamos a nuestra información que tenemos ya... ¿Cómo creen ustedes que se ve el estado actual? ¿Se ve bien o se ve preocupante? Entonces, dijimos que el conocimiento... El conocimiento me dice que estos resultados... Si están sesgados o no. Una vez que tengamos una señal de significancia estadística, va a ser muy tarde cuando tengamos esa señal. Ahora, he estado hablando de escarabajos, escarabajos de hoja. Los escarabajos son el grupo de insectos más grandes. Es una familia muy grande. Es más de 400.000 especies en todo el mundo. Y aquí en Alemania tenemos más de 50.000 diferentes especies. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas especies hay? Perdón, 470. Bueno, ¿cómo sabemos qué especies tenemos? Bueno, ese es el trabajo de los taxonomistas. La taxonomía es la ciencia de nombrar, definir y clasificar los grupos de organismos biológicos basándose en las características comunes. Entonces, uno podría imaginarse una mujer con un gorro divertido yendo por el jardín, colectando hongos o insectos. Y es verdad que nosotros, los científicos de la diversidad, pasamos mucho tiempo afuera en el exterior. Pero taxonomía ahora es una ciencia de alta tecnología. La taxonomía tiene nuevas técnicas para desarrollar, que ayudan a desarrollar, para identificar y describir las diferentes especies. Por ejemplo, pasa que los taxonomistas son expertos en macroscopía, morfométrica, bioquímica, proteómica, genómica, etc. Entonces, en esta charla voy a compilar una lista dada por expertos de las cosas que necesitamos proteger en términos de biodiversidad. Esa lista empieza con los taxonomistas, pero esta lista se va a agrandar. Entonces, les dije que los taxonomistas y los científicos de la diversidad toman la tecnología. Y cuando los computadores llegaron y el internet, la gente empezó a usar estas tecnologías para compilar información de las especies. Y ahora tenemos muchos recursos globales en el nivel de especies. Y bueno, nosotros los científicos de diversidad establecimos estándares para clasificación. Y por ejemplo, la facilidad de la infraestructura global de información de la biodiversidad, compila estos mapas, por ejemplo, de escarabajos de hoja, la distribución de los escarabajos de hoja en el mundo. Y pareciera que estos escarabajos están acoplados con el primer mundo, con la economía del primer mundo. Pero para eso necesitamos mucho más taxonomistas que puedan dar esta información. También necesitamos informáticos de la biodiversidad, que nos para así ayudar a compilar la información a nivel global. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de las especies, pero la pregunta es, ¿qué es una especie? Necesitamos hablar entonces de la diversidad genética dentro y entre las especies. Esto lo voy a hacer usando el ejemplo de gaviotas. En Europa tenemos estos dos tipos de gaviotas. Aquí la vemos una en el frente, la más clara, y la de atrás es la otra más, Hergensmöver, la de adelante Silvermöver. Entonces voy a usar los nombres en alemán, porque en inglés es al revés, entonces voy a hacerlo en alemán. Aquí en Europa, estas dos especies son buenas especies porque no se hibridan. Bueno, pero si nos tomamos un paso atrás y vemos el genoma en general, vemos que las especies de los genos están distribuidos alrededor del Ártico en una forma de anillo. La idea es que durante la era de hielo, que durante la era de hielo toda esta área estaba glaseada, helada, y luego de la era del hielo, las gaviotas se retiraron en dos grupos. Una rama se fue, se fueron a diferentes áreas. La parte azul es, lo estoy simplificando. Haciendo la American Silvermöver, y volvieron a Europa y fundaron la Silvermöver europea. Mientras que todas las especies aquí se están reproduciendo, o sea, se hacen entrecruzamiento, las demás no. Y la gran pregunta es, ¿estamos midiendo esta única especie o estamos tratando de distintas especies que se entrecruzan? La pregunta no es trivial, porque tiene consecuencias para la protección. Si se está tratando de solamente una especie, todas las gaviotas en Eurasia podrían extinguirse, pero no importa porque tenemos más en Norteamérica. Pero si tenemos distintas especies, tenemos que proteger las especies individualmente, de una manera regional, y proteger todas estas distintas especies. Entonces, para investigar, esta pregunta de lo que es una especie, ¿cuáles son los procesos evolucionarios que dieron lugar a estas especies? Entonces, se usó secuencias de ADN para investigar esto. Acá tenemos el modelo teórico de las especies en el anillo. Y aquí en la derecha tenemos la realidad, y siempre, bueno, sabemos que la realidad es siempre más compleja. Lo que encontré es que la diversidad genética estuvo correlacionada con estos dos tipos de especies y morfotipos. Eso también significa que la diversidad genética está correlacionada con las regiones geográficas. Lo que aprendemos con este tipo de análisis es que aprendemos acerca de los procesos evolucionarios en la historia, la variabilidad de la identificación, el flujo de genomas, y todo eso lo necesitamos para entender a la especie, lo que nos permitirá protegerlas. Entonces, también necesitamos biólogos evolucionarios, filogenetistas y genocitistas de la filogenia. Una vez que encontramos que uno podía usar la diversidad genética para inferir la geografía de la especie, cuando encontramos esta correlación, bueno, la gente dijo inmediatamente podemos usarlo para las aplicaciones para la conservación. Y es también, aprendimos que muchas veces no es claro si los bordes entre las especies es claro o no. Y a veces las especies, hay diferentes clases de variabilidad que sabemos que necesitamos proteger la diversidad genética dentro de las especies. Y para eso necesitamos entender la estructura de población dentro de la especie. Y para eso necesitamos construir modelos que sean útiles y confiables para determinar la estructura de la población. y estos modelos que tienen que contener el monitoreo, la conservación, la adaptación, el manejo, como el cruzamiento y las... Bueno, necesitamos también, necesitamos escalar estos modelos. Acá hay un mapa hecha por la red de material genético europeo y los puntos son los lugares de conservación de la genética. Esa es una estrategia para presentar las distintas especies y la diversidad genética. Y pueden ver que esto es un ejemplo hipotético, pero hay como un gradiente entre el oeste y el este, en esta escala. Una vez que tenemos estas bases de datos globales, podemos hacer un monitoreo nacional. Encontraremos un gradiente mucho más fino y también encontramos que hay outliers, que no coincide con el patrón general. Y es porque el material genético se mueve mucho. Y estos puntos más oscuros es material genético que se ha movido a Alemania desde el exterior. Y solamente podemos identificar a estos outliers si tenemos una base de datos completa de referencia. En el peor de los casos, estos outliers pueden influir en nuestro gradiente. Y a veces esto diluye e influye en los resultados. Para compilar estas muestras de referencias necesitamos gente que esté colaborando. Hay gente que vaya al campo y recolecte datos. Pueden ser científicos, científicas, gente de las comunidades, oficiales de gobierno, organizaciones no gubernamentales, activistas. Y también en muchas partes del mundo. También se puede proteger a la gente que están tomando las muestras. Una vez que las muestras son recolectadas, tienen que estar guardadas en algún lugar para un largo plazo. Y esta información tiene que estar incluida en la base de datos. Y en general, estas colecciones científicas están en museos de historia natural, organizadas de una manera que las puedes encontrar de nuevo. Y esto lo hacen curadores, gerentes de colección y preparadores. Una vez que tenemos estas bases de datos de gran escala, lo que estamos haciendo en realidad es... La base para todas nuestras aplicaciones es la estructura de las poblaciones y específicamente la asignación de las poblaciones. Entonces, el proceso es que al principio decidimos una pregunta y diseñamos el proyecto de acuerdo a esto. Y necesitamos inferir el modelo de la población y optimizarlo. Y después decidimos cuál es el modelo que es bueno para la aplicación. Porque podemos encontrar un modelo que es bueno, pero que no es lo bueno suficiente como para aplicarlo. Y al final queremos probar nuestra hipótesis. Viene un individuo desde el lugar A o del lugar B. Y aquí identificamos tasas de error y precisión. Entonces, el análisis estadístico necesita hacerse por vía estadística. Y nos pueden decir cómo analizar nuestros datos. ¿Cuál es el estado del arte en este momento? ¿Qué tipo de resolución geográfica obtenemos de estas especies en este momento? Y voy a presentar un ejemplo de una especie de árboles en África, Timber Tree. Están distribuidas continuamente en un área grande y son muy similares. Estos resultados parecen ser independientes de la especie. Tenemos regia y excelsa. Tienen una manera de explotarla que no es sustentable. Están distribuidas en el oeste, central y este de África. Y un grupo de una docena de científicos tomaron las muestras para estas dos especies. Más o menos más de 400 muestras y tomaron como 100 marcadores genéticos y optimizaron el modelo. Acá hay distintos grupos de parámetros y nos vamos a concentrar en las mejores soluciones que encontré. Y este rectángulo acá es este negro acá. Bueno, encontraron que había claramente estructuras de población de clústeres y las poblaciones de África del Oeste pueden ser distinguidas de la África del Centro y las del Oeste también pueden ser diferenciadas. Entonces, tenemos estructuras de población. Sabemos que hay una señal. El problema aún es que la resolución, nuestra resolución es muy baja para la que necesitaríamos tener. Básicamente necesitamos, necesitamos resolución en el nivel de un país, porque la mayor de las leyes son nacionales y puede ser que legalmente, por ejemplo, se pueda explotar una especie y no otra en otra especie. Entonces, necesitamos tener la resolución al nivel de país y quizás incluso menor para tener, por ejemplo, resolución de las especies en un parque nacional o en otra área. Como científico de la diversidad, una forma para continuar es analizar los modelos de organismos y, por ejemplo, podemos analizar lo que pasa con los humanos. Los genéticos de población también trabajan y tienen completamente diferentes tipos de financiamiento y que mucho de ese financiamiento viene de la farma. Lo que sabemos de la, sabemos de este campo es que hay dos tipos de, aquí hay dos tipos, hay dos cosas, dos características. Una es que el sampleo es distribucional, se provee el contexto espacial y el otro es la secuencia del genoma global. Que provee una idea en el tiempo y este, estos detalles en el tiempo también se traduce a la resolución. Una vez que tenemos estas cosas, este tipo de datos de referencia abren como una caja de Pandora. Podemos, con esto podemos preguntarnos muchas preguntas, muchas de las cuales todavía no sabemos. Por ejemplo, podemos desarrollar muchas aplicaciones para humanos, por ejemplo, que han sido hechas para humanos. Hay al menos cuatro bases de datos de diversidad humana. Estos han sido usados por todos y estos bases de datos son bastante grandes en términos de muestras y de representación del genoma y de genomas. Entonces, esto resulta en datos que son muy ricos en información para el desarrollo. Entonces, la gente que está desarrollando estos métodos estadísticos, están desarrollando métodos estadísticos y muchos de estos métodos están viniendo ahora. Ahora, cuando tenemos estos bases de datos globales, la gente empieza a analizar regionalmente y a sacar muestras regionales. Entonces, este es un ejemplo de Gran Bretaña, Biobank. Este es un proyecto con 500.000 voluntarios que son todos ciudadanos de Gran Bretaña, de toda la isla. Y cada individuo fue genotipificado para 820.000 marcadores. Esos son números muy diferentes que lo que hacen los científicos de la diversidad. Normalmente, nosotros analizamos un par de 10.000 marcadores. Esta es completamente una diferente escala. Entonces, bueno, vienen los estadísticos genéticos y hacen un modelo y ellos pueden derivar 96 millones de marcadores. Solo de los 800.000 marcadores. Es un aumento de casi 10 veces. Cuando ocurre esto, podemos tener la resolución por país. Y en estos paneles, en estos gráficos podemos ver ejemplos. Por ejemplo, en el primero, los que fueron nacidos en Edinburgh, Edimburgo, la pregunta fue cuál fue el ancestro genético de las personas que han nacido en Edimburgo. El resultado fue que todos los que básicamente nacieron en Escocia tienen la ancestría. La gente de Yorkshire es mucho más concentrada. Parece que la gente de Yorkshire no sale mucho. Y en Londres es mucho más diverso. Entonces, lo que pasa es que la gente de Londres se mueve mucho más. Y los niños de Londres, por ejemplo, no necesariamente tienen que ver con las demás personas alrededor de Londres o de las islas británicas. Entonces, claramente, en el ejemplo de Londres está mucho más disuelto. Esta estadística vino en el verano, llegó en el verano, y es la primera vez que veo que se puede llegar a una resolución regional. Y esto es una posibilidad para la ciencia de la diversidad que es muy excitante. Lo que hizo posible, a través de enfoques estadísticos bastante complicados, es al mismo tiempo estos análisis pueden manejar datos enormes de gigabits y terabits. Entonces, los genetistas estadísticos han desarrollado nuevos métodos para manejar este tipo de datos gigantes. Y con esto somos capaces de extraer la señal suficientemente que lo que ha requerido para la pregunta en específico. Para llegar ahí, necesitamos muchos, muchos expertos y sobre todo necesitamos genéticos estadísticos y expertos en big data. Por ejemplo, en el aprendizaje automático. Necesitamos bioinformáticos, expertos en genómica, con expertisa en genómica para el asemblaje, la anotación de las secuencias genéticas. Los resultados son los siguientes. Esta es la lista de autores del proyecto del consorcio de genoma. No esperen que lo puedan leer, pero si se fijan en lo que está en negro, es que... Bueno, es claro que se necesitan muchas personas. La lista de autores, toda la lista de autores es más de una página y media. Y considerando que muchos de los autores han hecho más de una cosa, más de un trabajo. Y es mucho más las listas de autores, más de 50 personas. Claramente es un trabajo colaborativo. Aquí hay... Ahora si vemos un estudio de biodiversidad, este es un trabajo de un pequeño gusano. Que viven en lagos de agua dulce, en los sedimentos de un lago de agua dulce. En general, un par de 100 micrometros de largo. Pero no tengo los números, pero yo creo que alrededor del mundo... Poco más de mil personas trabajan alrededor del mundo en este gusano. Digamos que, por ejemplo, hay uno o tres personas expertos en este gusano. ¿Cómo estas personas van a producir, van a poder hacer, reproducir el genoma de estos gusanos? Bueno, pero puedes decir, esto es un gusano, no necesitamos el genoma. Pero, por ejemplo, muchas de estas especies son indicadores de... Si queremos cerrar el gap para la conservación en la biodiversidad, una vez que tenemos la caja de Pandora abierta, tenemos todo tipo de estadística disponible para analizar nuestra base de gastos. Pero, de todas maneras, hay algunas estadísticas que no nos proveen con la resolución que necesitamos. Y para cerrar este gap, también para especies individuales, es un gran gap. Y ya necesitan protección efectiva. Entonces necesitamos encontrar una manera de cerrar este gap y empezar a proteger las especies. Lo bueno es que... toda esta ciencia en la academia necesita hacer una transición. para proteger realmente a las especies. Y lo bueno es que... sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos bases de datos de referencia, en una gran área, necesitamos estadística. Entonces necesitamos... son gran bases de datos. Entonces necesitamos un ambiente para analizarlo y gente que se dedique a administrar estos datos. Acá tenemos los distintos pasos y ingredientes que se necesita para... para administrar las referencias... las bases de datos de referencias globales. y necesitamos la mayor cantidad de especies posible para los expertos en biodiversidad. Se tendría que usar de distintas maneras, por científicos, pero también por gente de comunidades locales y ciencias ciudadanas. esta infraestructura de los datos. Que puedan trabajar con esta infraestructura de los datos. Este tipo de infraestructura necesitan distintas características. no son lindas de tener, pero las necesitamos. Porque nuestra meta es la aplicación. Entonces necesitamos desarrolladores y curadores de las infraestructuras de datos. Ya que nuestra meta es la aplicación, los resultados principales que necesitamos, las características de la necesidad, es el control de calidad y la reducción de errores. Esta es la base para que nuestras herramientas de conservación sean robustas y confiables en condiciones operativas. Entonces la manera de alcanzar el control de calidad y la reducción de errores es la cadena de cuidado, de custodia. Así, desde la colección de muestras, el análisis estadístico, todo se tiene que documentar y estandarizar. Y tiene que ser validado y reproducible. Tiene que haber un modelado, tiene que ser amigable con el usuario y tiene que ser escalable. Entonces si nuestra cadena de custodia tiene toda esta característica, vamos a tener una herramienta que funciona en lo diario. Entonces necesitamos especialistas de hardware. Necesitamos desarrolladores que sean capaces de mantener y de sostener de mantener y de sostener este hardware. También necesitamos expertos en open source y free source. y también necesitamos desarrolladores profesionales y programadoras de software colaborativo. Tengo la sensación de que necesitamos desarrolladores de software y hardware que lo puedan desarrollar de manera sustentable. Entonces así no usamos más recursos de lo que estamos tratando de proteger. He mostrado todas estas características de lo que debería tener el software. Y lo que estoy diciendo aquí es que estas características son necesarias para la realidad que estamos enfrentando. Una realidad que del aumento de la sobreexplotación y la destrucción de la naturaleza. Entonces la magnitud de los crímenes ambientales son casi por los miles. Los crímenes ambientales son casi tan altos como los crímenes de tráfico de personas. Son multi billones son negocios multibillonarios y son negocios que son que son con fines de lucro. bueno, si si hay si hay algún una mafia o un crimen o un que solamente que soborna a la gente del gobierno es claramente claro que esta persona va a tratar de ocultarse por ejemplo una persona que saca de un container en una bahía y bueno tomamos una ellos toman una una muestra lo toma un genetista y lo analiza y de hecho él dice que esta muestra no es de A era A sino que era B y eso significa que ha sido ilegalmente tomada si tenemos datos de referencia entonces estos zapas de datos serían de alta alta serían muy importantes porque así podríamos descubrir este tipo de cosas entonces necesitamos seguridad desde el principio también estos bases de datos son normalmente sensibles políticamente porque por ejemplo si uno muestra que uno muestra que esta muestra ha sido ilegalmente tomada bueno ellos no van a estar muy satisfechos o felices con este con este tipo de bases de datos por lo tanto también necesitamos expertos de IT entonces entonces mi esperanza es que estas herramientas de conservación que sean tecnológicas realmente puedan ayudar a los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas por ejemplo para proteger la tierra de la tierra de gente indígena entonces por eso también necesitamos personas en todo el mundo en que que usen estas herramientas que las mantengan que las desarrollen y mantengas finalmente estas herramientas de alta tecnología van a ser van a solamente va a ser solamente otro avance tecnológico si si no si no cambiamos nuestro estilo de vida a efectos sustentables para que sea sustentable lo que necesitamos hacer es el este año por ejemplo teníamos los días los días de los días de excederse por país y esto ya ya ocurrió en este día este año este año ya ocurrió el el transgredimos el límite planetario en Alemania ya en mayo y estamos reduciendo pero estamos en un buen camino estamos reduciendo el uso de recursos en Alemania parece que nuestros estilos de vida personales hacen una diferencia pero tenemos que ser más rápidos entonces proteger la diversidad no necesita todos nosotros y con esto les agradezco mucho muchas gracias por esta charla y el trabajo valioso que estás haciendo ahora vamos a recibir preguntas ¿por qué especies vegetales están más lejos genéticamente que las especies de animales en un género están más lejos que los animales en un género? no sé si entiendo la pregunta bueno parece que es porque las plantas no se mueven y los animales sí se mueven creo que eso es lo que está detrás de la pregunta lo que de hecho pasa es que las plantas de hecho se mueven no se mueven los organismos pero el material genético a través de polen o de fragmentos se mueven de hecho de hecho la diversidad en plantas y animales es más o menos similar la idea es que las plantas no se mueven y que están pegadas y que tienen una completamente estructura de población la verdad es que no es así porque el material genético se mueve a través de semillas a través de polen a través de propagación mi pregunta es acerca del éxito de la base de datos creo que va a ser una base de datos enorme la la bajé y es de 150 megabytes y si lo multiplicamos una diferencia entre una persona y la otra es solamente 1% si secuenciamos todos los humanos en el mundo va a ser 32 petabytes eso costaría 15 billones de dólares y eso solamente es para guardar los datos por supuesto no queremos digitalizar todas las secuencias de ADN de los humanos ¿cuál sería la tasa de éxito para este proyecto realmente despegue? ¿hablaste con más gente en la universidad o quién estaría a cargo del proyecto? bueno es sus datos muy grandes y yo creo que el primer objetivo no es pensar pensar de que vamos a tener todos los datos de todos los millones de especies de todos los miles de especies en que vamos a tener la secuencia en el nivel de población necesitamos pensar en el siguiente paso lo que tiene sentido es estar con especies empezar con especies que son altamente explotadas por ejemplo de madera plantas de madera o especies marinas para alojar este tipo de datos debería ser en un organismo políticamente independiente como por ejemplo una ONG o alguna organización que es independiente sos la primera en pensar en esto o hay otra gente haciéndolo también hay iniciativas interesantes por ejemplo estoy en contacto con el consejo de stewardship que ellos han empezado a mostrar y empezaron a iniciaron a y empezaron a desarrollar con jardines botánicos algo con jardines botánicos y ahora están analizando usando isótopos y esta es otra herramienta que puede producir información geográfica si la gente se está moviendo en esta dirección pero las ideas la idea que tenemos es que tenemos que empezar y que tenemos que proveer una infraestructura por ejemplo que nos produzca datos morfológicos datos genómicos que estén todos en un mismo lugar y poder conectarlos para dar una base de datos confiable gracias por tu charla mi pregunta es sobre la baja en los escarabajos hay una porque hubo un aumento ante los 70 en la población de escarabajos de la hoja creo que que es porque la gente empezó a a observar sistemáticamente a estos escarabajos y porque en ese momento en ese momento la gente es un la gente empezó la gente que ha que ha estado en esta colaboración tiene también una base de datos privados y yo creo que por eso es que ha aumentado al contrario en años en muchos años anteriores no había no estaba esa posibilidad por eso yo creo que ese aumento ha ocurrido para la base de datos de escarabajos gracias por tu charla y perdón por la pregunta está un poco fuera del tema pensás que los métodos y las metas que están identificando pueden ser transferidas a material material por ejemplo si queremos recolectar materias primas como para 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 tener una base de datos de referencia, eso de verdad puede funcionar, pero la genómica no va a funcionar. Para eso necesitaría usar muchas diferentes muestras, pero de hecho la infraestructura va a ser bastante similar. ¿Quién contrata a un biólogo evolucionario? ¿Puedes dar un ejemplo de evolucionista freelancer? Lo que veo yo, un espacio entre la ciencia y la aplicación, necesitamos la aplicación y que hay un potencial muy grande para estas aplicaciones. Sabemos que, por ejemplo, la corta ilegal de madera, pero sabemos que hay mucho corte ilegal de madera. Y sabemos que tenemos el poder de detectar la madera que es ilegalmente cortada. Creo que hay una gran necesidad de este tipo de medidas, de organizaciones que estén interesadas en este tipo de problemas. Y bueno, deberían ser los gobiernos, empresas, ONGs, la aduana, el Interpol. Bueno, muchas gracias a Yuta por esta charla. Y bueno, esta fue la traducción española.